¡Aquí está su billetito! ¡Aaah! ¡Buenco! Me acabé en el río y yo no me metí Fue un piquete dentro de todas las frutas Y yo dije que me faltaba Bueno, a ver quién sigue, a ver quién sigue ¡Ve, ve! Así que eso es lo de Arito Desde 1 a 1 a 1 a 2 a 3 Así que el instante es el billetito El instante es el billetito ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se van a repetir, se van a repetir Se van a repetir esta noche Sí, 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 sí Pasito pa' atrás, pasito pa'lante ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Hombre, hombre, mujer, mujer! Recuerden que se va a repetir ¡No! Sí, 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 sí! Se van a repetir esa noche Nos vemos, pero ya vamos a repetir ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Bajito pa' atrás, pasito pa'lante! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Que se abandran detrando a esta cultura deматura. Ellos hicimos minutos. Ellos se abandran a Protección. Cuando se abandran a Time. Están todas las fuentes del mundo. Así es la mujer, a sacar al novio y a la novia, no lo puede dar. Claro que sí, esa chica, esa chica que se ganó el lanzo, que dijo ahí el chico esta noche. A ver, a ver, esa mujer, esa mujer, a sacar a esa novia, a sacar a la novia, se van a repetir. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, esas chicas, chicas, mujeres, mujeres, a bailar con el novio esta noche, con la novia, ahora sí se prendió la ropa. Así es la mujer, así es la mujer, esa mujer, esa mujer. ¿Quién sigue? Vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién sigue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!